Llegó la Navidad y el Centro Comercial Bicentenario Plaza premia la fidelidad de sus clientes. Por compras mayores a $30,000 pesos, puedes reclamar tu boleta para ir al Gran Concierto Bienvenida Diciembre con Alfredo Gutiérrez, los Latin Brothers Carval y los Betas de Colombia, este primero de diciembre. Solicita tu comprobante de compra en el local, preséntalo en la administración y lleva tu boleta. Bicentenario Plaza, el Centro Comercial que enamora. Puloa Enamora, Gustavo Vélez Román, Alcalde Municipal.